¿Te pago o sí te pago? Tengo grabado lo que me hiciste. ¿Cómo ves? Lo tengo grabado, te lo enseño. Te lo enseño, te lo enseño. Pero quiero que vean esto, ¿cómo es un robo este amigo? Y sí, vas a aparecer en Facebook, compañero. Así funciona esto. Me acabas de robar y lo grabé. Y los voy a juntar los videos, porque eran 905 y tú le moviste y le pusiste 990, que esa es la marca de cuando tú lo programas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que lo suba o que no te pague? No, está bien. ¿Por qué me robas? No, sí, es culpa. Tiene razón. ¿No está bien? Sí, tiene razón. Súper. Sí, o sea, no se vale que me estén robando así. O sea, no se me hace justo. O sea, acuérdate que hoy con los teléfonos ya es más fácil sacar todo a la luz. Ya no puedes robar como antes. Sí, claro. Sí, sí, claro. Lo bueno es que lo aceptas. Sí. Lo bueno es que lo aceptas. Sí, sí, claro.